¡Qué lindo, buenito de ti, bello! ¡Y que me ponga manchicha de Santa Vigo! ¡Saludos, Padre Cheta, por esas guapas! ¡Ah! ¡No me lo siento! ¡No me lo siento más! ¡Y ponte, ponte, no se necesita más! ¡Saludos, amigo! ¡Allá voy! ¡Va a tirar a la fruticia a bailar! ¡¿Dónde está mi fruticia? ¡Dónde está! ¡Ah! 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 ¡No me lo siento! ¡No me lo siento! ¡No me lo siento! ¡Niña, traen tu conejito! Vamos a bailar con chorita ¡Nos vamos a bajar Panhá! ¡Nos vamos a bajar! ¡Y levantamos de un buen buen! El arequipeño dice ¡Yo como chicharrón! El brinco dice y un poco de chicharón ¿Cómo es eso? ¡Chicharón! ¡Eso es mi tierra! ¡Sí! ¡En los ojos en los ocho mil años de la ciudad de México! ¡En los ojos en los ojos en los ojos! ¡De Francisco, Congreso y de Calma! ¡A ver, Santana! ¡Sáquenme la mano a la mano! ¡Arriba, mi tierra! ¡Es un poco de chicharón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Es un poco de chicharón! ¡Ahora!